Y tú dirás, ¿y este güey qué pedo? ¿Qué se cree? ¿Qué le da valor? ¿Qué hace en mi caja de suscripciones? Hace mucho que no sube videos y la verdad ya ni me acordaba de él, sus últimos videos fueron bastante malos Arruiné una bella canción, con un video horrible, no supe cuándo detenerme A este güey yo lo tengo en Facebook y se la pasa publicando cosas deprimentes Este güey se parece cada vez más a Jorge Salinas de Gortari en versión hipster ¡Qué pachanga gente! Espero que no me odien y si lo hacen, que no se manchen en los comentarios Sé que prácticamente abandoné este canal y llevo mucho sin dar señales de vida What the fuck? Digo, si es que a alguno de mis tres suscriptores le importa Pero es que la verdad pasaron muchísimas, muchísimas cosas Tuve mucha tarea Vamos Obsidu, no puedes hacer eso Muchos proyectos abrumadores Katy Perry cantó en el Super Bowl Ha llegado el momento del medio tiempo Conocí a algunos amores que me dijeron que yo era demasiado intenso Y que no querían estar conmigo Volvió a pasar Uno en particular me dijo que yo era un inmaduro por comprar cómics y jugar videojuegos Y que yo era el malo de la historia ¿Verdad? ¿Verdad? Salí con muchos amigos que al final me dijeron que yo era demasiado intenso y que no querían estar conmigo Volvió a pasar No paraba de llorar, beber Red Bull, jugar videojuegos Y deprimirme por el amor de personas que ahora que lo pienso bien Tal vez no valían tanto la pena Esto que gente hasta el grado que terminé provocando que me bloquearan ¿Qué les pasa? Nació el famoso MC Dinero Dinero, 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 aprende algo, dinero Un volcán hizo erupción en Chile y provocó muchas fotos hermosas Esto se volvió famoso a pesar de que muchos meses antes yo dije que me encantaba este video Y que me encantaba esta canción y aún así se volvió famoso en Facebook Se estrenó Rápidos y Furiosos 7 Y a pesar de que yo nunca he visto ninguna otra película de esa saga La vi dos veces Y una de esas fue en 4DX Se estrenó Avengers, Los Vengadores La vi en 4DX y la amé Hubo un desastre natural en Nepal gracias a un terremoto Fuerza Nepal Mayweather se puso a dar abrazos y a correr y aún así ganó Comencé un nuevo proyecto en un nuevo canal de cine Que se llama Échate un Corto Échate un Corto Rose Jack Rose Jack Rose Jack Jack Recuerda cumplir la promesa ¿Qué promesa? Échate un Corto Nooo Murió la India María Descansa en paz Aparecieron muchísimos nuevos vloggers Decidí hacer un cambio de vida y bajar de peso Nah, no es cierto Volvió a pasar Le quitaron su canal a Wismichu Le regresaron su canal a Wismichu Y además de todo eso terminé entrando en una terrible crisis existencial Que me hizo preguntarme por qué rayos sigo haciendo videos para YouTube ¿Tiene algún sentido acaso? ¿Cómo rayos acabé aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Y así como así entré en depresión total Hubo mucha gente que trató de decirme cómo llevar este canal Trataron de decirme cómo actuar Cómo vestir Cómo hablar incluso Y la verdad es que no está chido No está chido Y me desvié por completo de lo que se supone que hago Y una vez que logré superar todo eso Intenté volver a bloguear Volver a hacer videos Pero no terminaban de convencerme ¿Qué pachanga gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Alarcón Y sí sé que no los he visto en un buen rato Pero La verdad mi prima se fue hace mucho tiempo Dejé de bloguear en cuanto se fue Porque me enfermé tremendamente Y el último día que estuvo Me la pasé en cama En realidad Dios santo Lo que estaba pensando es que mi vida es bastante aburrida Hay días que literalmente me quedo en mi casa y no hago nada Entonces Pensé En la semana sí hago muchas cosas ¿Por qué no subir un video a la semana de mi blog diario? Bueno ya no sería diario Ustedes me entienden Entonces lo que voy a hacer es una recopilación de mi semana Y el resto de la semana Pues quizás suba un blog de los normales ¡Aplausos! 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 Start spreading the news Enfanam, A No. 1, top of the list, king of the hill, A No. 1, this little town blues, it's up to you, New York, New York. New York, New York. New York, New York, New York. He vuelto, y créanme cuando les digo que ya tengo mucho contenido para ustedes Mucho que darles y mucho que subirles Eso sonó muy mal Síganme en las redes sociales que aparecen en pantalla Denle like a este video o me deprimiré Suscríbanse a este canal si no lo han hecho Y si no lo han hecho, los entiendo La verdad es que no he subido muchos videos Pero ya estaré subiendo videos, así que suscríbanse Y nos vemos la próxima vez See ya No sé si esto lo voy a poner en el video Pero de verdad estoy nervioso Hace mucho que no grabo un video Y la verdad se siente bastante extraño Y además muero de calor como siempre